Bienvenidos a esta tercera temporada de Aso Power Podcast. Con ustedes tenemos nuevos invitados, nuevos personajes y una balsa de personas que nos van a acompañar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aso Power Podcast. Estoy aquí de nuevo. Este va a ser un episodio súper especial. Atención, mi gente. Eso no falla. ¿Verdad que no falla? No, no, no falla, no falta. Hacía falta, porque yo tenía como 10 episodios que no mencionaba la palabra súper especial. Que no te sentí especial, ¿verdad? ¿Verdad que no? Sí, eso pasa de vez en cuando. Eso pasa, sí, pero imagínate. El día de hoy vamos a hablar de un tema también súper especial. Y entienda usted que una persona que no se ha alimentado de manera correcta no va a pensar, no va a laborar bien o no vamos a la parte laboral, esa parte importante donde todos quieren saber beneficios que puedan aportar al empleado y que el empleador le pueda brindar a su empleomanía, valga la redundancia. Yo tengo la boca tropa josa el día de hoy. Pero aquí me he distinguido, Elis. ¿Usted entiende que una persona mal comía no piensa? No, mira. Vamos a empezar, porque a mí me gusta teorizar. Tú sabes, a mí me gusta teorizar un poco la historia y la vaina. Sí, sí. Yo estaba investigando, yo estaba viendo. Algo muy interesante es que para desempeñar cualquier función nosotros necesitamos comer. Claro. Y dependiendo de cómo tú comas, tú vas a rendir diferente. Eso es así. Por ejemplo, el que se da una hartuda de arroz no es lo mismo que el que se comió una lechuga, un pollito, un quesito. Entonces, no trabaja igual. Totalmente de acuerdo. Tú sabes. Tú has visto en la obra cómo es que comen, lo que van a picar. Tú has visto eso, ¿verdad? No he visto los videos de los tigres cuando se están sirviéndole espagueti. Es que andan unos reel por ahí de unos tigres que se echan tres palanganas de espagueti con el fondo de arroz. Para que sepa. Por ahí. Por eso son los que tiran mezclas por el ingeniero. No sé cómo un plato así. No, pero en una oficina, ¿cómo tú rindes con unas alturas de espagueti, compadre? Eso es lo que te digo. Fuente. Entonces, esa gente, tú sabes por qué comen esos espaguetis, ¿verdad? Porque es que van a pico y pala, pico y pala, pico y pala. Entonces, ¿qué? Pero el que va a hacer yoguita, al gimnasito, se da su ensaladita, su cosita para ir. Un placito de salmón, el sal. Tú tienes flow como que come ensalada. Sí. Sí. Mucha ensalada. Yo me comí una ensalada de carne esta mañana, vamos a querer lijarlo. Una ensalada de empanada de jamón y queso, riquísima también. ¿Tú entiendes con la gente que se baje su empanada diaria con un jugo de limón con avena, ¿puede rendir en la oficina? Depende. Depende de muchos factores, ¿verdad? Depende de tu rutina. Primero que todo, depende de las rutinas que tú tengas después de la oficina. Porque, ¿qué pasa? Si tú haces otras actividades físicas, si tú haces ejercicio, si tú haces más vaina, coge para la universidad después. No es lo mismo que una gente, se despierte en la mañana, va a un gimnasio, siete de la mañana, seis de la mañana. Hizo su esfuerzo, hizo su ejercicio. Y después dice que arrancó y para la oficina y se metió sal de empanada y un jugo. Pero también hay un tema ahí que podemos también solapar. Si tú te metes un par de huevo olvidado en la mañana y va a trabajar, hay un tema ahí. Hay un tema que está ahí lingering, esperando el momento preciso para salir. A mí me ha pasado en ocasiones, lamento decir este tipo de cosas, pero me voy a sincerar con ustedes. Que tú te comes ese huevo olvidado y después en la mañana tú no encuentras dónde te vas a meter. Y entonces tú estás en el trabajo ya. Tú tienes que hacer una excepción y salir, buscar un baño escondido y hacer lo que Dios... Sí, pero ahí empieza la barajadera ya. Entonces una persona que no se alimenta de manera correcta es poco productiva. Claro. Si lo llevamos al plano laboral. Claro, porque entonces va a estar mandándose para el baño huyendo cada rato porque no está comiendo bien. Yo diría que es un balance. Yo, por ejemplo, en mi caso, te voy a hablar de mi experiencia personal. Humildemente. No me pegué a la barriga porque las barrigas son cosas del pasado, ¿verdad? Que estamos trabajando. Pero yo en la mañana, por ejemplo, todos los días, un bago, un sándwichito, un solo sándwich. Antes, por ejemplo, no te puedo decir que es lo mismo. Hace cuatro años, hace tres años, porque hace tres años yo agarraba, metía dos empanadas, un jugo. Religiosamente. Religiosamente. Ahora ya yo estoy tratando de cuidar un poquito más lo que como. Y entonces, para ser productivo también, porque las mañanas mías son súper ajetreadas. Lo que agarraba es como un pancito, un bagulcito, una taza de café. Y cuando aparece un juguito, un más día me bebo también un juguito de limón. Para requintar, como dicen, ¿verdad? Pero eso es mi caso personal. Y eso es lo que a mí me funciona. Pero lo que me funciona a mi mismo lado funciona. Y eso te da mucha energía para tú trabajar con todo el ánimo del mundo el día entero. No, 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 no el día entero, pero me da para sostenerme hasta la 12 meridiana. Y a usted no le ha pasado que empiezan el día y no han desayunado, no han comido nada. Y el día empieza como en cámara lenta, como... Tienes que beberte tu cafecito, tienes que tomarte tu desayuno. Porque si no, y mucha gente te dice, dame un chance, que no he desayunado, no estoy bien, no estoy pensando bien. Y sales huyendo. Y también pasa mucho en la oficina, que por ejemplo, no he desayunado, dame un break de tanto. Está todo este, a la hora, es que he comido demasiado. Porque también hay gente que abusa, abusa del desayuno, abusa de la comida. Pues vas a esa comida, hay que usar a ti todo de una vez y empezar a procrastinar, ¿eh? Claro. Yo te voy a ser sincero, en mi caso particular, yo me daba una serie de jarturas en la mañana. Yo anteriormente, que eso es lo que estoy tratando de cambiar en mí, yo anteriormente me daba una jartura que yo, por ejemplo, cada vez que yo comía, yo no podía, no era hasta que me saciara, era hasta que me jartara, obligado. Abobado. Abobado. Si yo no comía así y yo no me sentía así, que ya me llegaba el tope así, pa, de la gasolina, no. Si no era así, no. Entonces en este caso ya, por ejemplo, yo trato de cuidar un chin las porciones. Porque era una cosa del otro mundo. Y ahí entonces que he comenzado el cambio. Pues ya ahora, por ejemplo, con el cambio de comida yo he perdido peso, me siento enérgico durante el día por las porciones que estoy comiendo. Porque le estoy dando la cantidad que necesita el cuerpo, no la cantidad que mi mente me está pidiendo. Eso es duro. Tú sabes que ahorita estábamos hablando con alguien en el restaurante que estábamos, el nuevo que va a abrir. Sí, ese mismo. Está duro, está duro. Sí, sí. Estábamos hablando de que hay una dieta muy interesante, es que tú te abstienes el día entero de carbohidratos y agarres la noche, te da tus alturas de carbohidratos y duermes como un niño. Y mucha gente, quizás se lo encuentre raro eso, pero funciona. ¿Y qué pasa? Que el carbohidrato, el comer mucha cosa pesada, en un momento del día te puede tumbar ánimo. Bueno, te puede tumbar ánimo. Claro. Entonces el dominicano tiende a comer el almuerzo. ¿Qué come el dominicano? Arroz. Arroz. Zapala de arroz. Así, una montañita. ¿Y qué pasa después de que tú comes el arroz? Sueño. Obligado. Automático. Entonces, muchas veces es una cuestión de cambiar la cultura, de cómo yo como y qué voy a comer. Entonces, por eso siempre es bueno tener opciones. Hay muchos lugares que yo voy, o que he vivido, trabajos distintos, ¿verdad? Que te ofrecen muchísimas cosas, pero que la variedad siempre me queda de ver. Siempre como que, mierda, no hay de esto, hoy hay de esto, ¿y qué yo voy a comer? Entonces, ese... Próximamente, van a abrir unos cuantos spots, para gente bien mañosa como tú, bien piqui. Yo soy tan mañoso, que es difícil que yo compre comida en el trabajo. Muy difícil. Ya sabemos que nuestro distinguido aquí, está comiendo ensalada todos los días, eso lo sabemos. Sí, eso fue lo que dijo, que él cambió ese estilo de vida. No, yo te voy a ser sincero. Yo diría que, como tengo opciones, ¿verdad? Yo solamente, hay días que yo me como mi ensaladita, pero hoy en mi caso, yo me he comido un arrocito. Eso es bueno tener opciones. Conchale. El que tiene opciones, ve la gloria. Y el que no la tiene, porque es que siempre se olvidan de mi público de a pie. ¿Por qué? Bueno, para eso está la empanada. Está el salamito. El pedido ya. Esas amonetas son buenas. El apaguetito. Sí, sí. Sí, porque yo te voy a ser sincero. Hay días que yo me despierto antojado, y un 25 de apagueti, y 10 de salame, y 40 de frito. Tú no tienes flow de eso, ¿no? ¿Cómo que no? No, no. Por esa barriga, ¿tú crees que va a ser ensalada? ¿Tú crees que yo me metí en donde era? ¿Tú crees que yo me metí en esos restaurantes y me metí un tomahawk toda la noche? Y eso era base de chimio, papá. Era chimio obligado, claro. Pero es importante tener opciones. Cuando uno tiene opciones, ¿qué pasó? La vida es diferente. Claro, claro. Eso es lo mismo cuando tú pelas la adedría, y solamente hay dos sabores. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Nomás hay dos? Claro, combínalo. No hay más nada. ¿Qué más puede haber? Pero cuando tú tienes opciones, tú dices, wow, me siento está bien. Claro. Y que ha pasado mucho también en lugares que yo he trabajado, que la cena tampoco sirve. Y todos los días la misma cena, todos los días la misma cena y yo. Víveres con salami y huevo. Me voy a convertir en un víveres. Víveres, salami y huevo. Obligado. Es difícil. Eso es algo que pasa mucho, en verdad. Especialmente en una industria en específico. Claro. Y que te repiten tanto la comida, eso te afecta a la mente. Porque al final del día, el que donde tú trabajas, quiere que tú trabajes feliz. Y si yo todos los días veo lo mismo, y hago lo mismo. Desarrollate, desarrollate. ¿Cómo? Perdón. Yo no sé si tú te acuerdas de un anuncio. Eso que tú mencionaste, me acuerdo mucho de un anuncio de una harina de aquí antes, que el tigre llegaba todos los días a la casa y encontraba, y tapaba el primer día y decía, oh, pastelón de arroz. El primer día, pa, feliz, porque el tigre era loco. Segundo día, pastelón de arroz. Cuando llama el tercer día y dice, mi amor, ¿qué tú cocinaste? Pártelo en el tigre. Y le dice, creo que no voy a ir a comerlo y le da para atrás al carro. Es igualito. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando tú vives el día a día lo mismo, y aparte de comer lo mismo, ¿eso es traumático? Es chicle. Es chicle. Es traumático. ¿Te ha pasado eso? Sí. El paladar se cansa. Sí. El paladar se cansa. Hoy en día tenemos ya opciones, que si usted no quiere comer de eso, usted puede pedir de alguna plataforma digital, pero usted va a ser un hoyo. Bueno. Tú que vives defendiendo a tu público de a pie, le va a ser un hoyo. ¿Quién aguanta eso todos los días? El público de a pie tiene que coger lo que hay. Por eso estoy aquí para defenderlo. ¿Quién aguanta? Yo estoy aquí para defender a mi público de a pie, porque ustedes son toditos unos clasistas. No, no, no. Tú no lo estás defendiendo ahí. Dije pedido, pedido aquí, pedido allá. No, no. Yo no sé de cuál pedido tú me estás hablando. Pero, pero, pero. Algo que sí me trajo la atención, y déjame mirar la cámara para que me vea bien. Algo que me llamó la atención, y por lo cual quise traer este tema, es después de una investigación exhausta. ¿Esaustiva? Wow. ¿O fue que la investigación se cansó? Sí. Se cansó. Me imaginó la investigación con la lengua afuera, sentado en el contén así. Sí, sí, realmente, realmente. Luego de una investigación, me llamó mucho la atención, porque las empresas dominicanas, por diferentes rubros, tienden, no todas, algunas que sí se preocupan por sus empleados, tienden a proveer el servicio de comida. Sí. En algunas, te lo ponen por nómina, en otras, te brindan el servicio, te dan una tarjetica, eso ya después de cierta posición, donde tú puedes consumir en establecimientos varios, o que están afiliados a la empresa. Otras tienen un menú, también por tenure, es decir, supervisor para allá, manager hacia allá, tienen una cafetería general, donde consume toda la población, y tienen otra cafetería premium. VIP. Una VIP, donde consumen, la persona se... Y donde puedan pagarlo también, porque hay un tema económico fuerte. La empresa normalmente te cubre una parte de los gastos, la otra sale de su bolsillo, de su esfuerzo. Y dentro de toda mi investigación, hubo una empresa que me llamó mucho la atención, que es la empresa que nos está acompañando el día de hoy, que es Hire Horatio. Hire Horatio. nosotros, como buenos, eh, asopaenses que somos, quisimos ir a la fuente. Por eso el día de hoy nos acompaña, mira cómo le brillan los ojos. Brian Peña, Training Manager de Hire Horatio, con el cual vamos a conversar, qué hace diferente Hire Horatio, cómo Hire Horatio llegó a tener un menú tan variado, que lo diferencia de todas las empresas de su sector, porque ninguna empresa de su sector ofrece un menú así para sus empleados, y para todos sus empleados, igualmente mi público de a pie. Me encanta que pensaron en mi gente de a pie. Claro, claro. Eso me encanta. Bienvenido, Brian. Gracias, muchísimas gracias. ¿Cómo te sientes? Muy bien, gracias a Dios. Ahora sí tienes tu introducción bien. La introducción que le hacemos a nuestros invitados de asopado. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, mira, yo te diría que lo que es más importante es el hecho de que tú tienes, tú tienes opciones. Pero ¿qué pasa? El tú tener opciones y que esas opciones no tengan ningún costo adicional a ti como empleado. Eso es algo que es la primera vez que yo lo experimento. O sea, tener opciones para comida, opciones de calidad. O sea, que yo puedo, que he totalmente variado el menú. Y aparte de eso, que sea gratis. Defínele calidad en otro público. ¿Qué es calidad? Bueno, lo voy a definir en una simple acción que pasa diariamente allá en la empresa. Cuando tú ves que todo el personal, desde el más bajo hasta nuestro CEO, consumen la misma comida, nada más tú puedes entender el tipo de calidad de comida que nosotros ofrecemos dentro de nuestras opciones. que sin importar que tú seas vicepresidente ejecutivo o tú seas un associate que está empezando y está en la primera posición, tú te vas a comer la misma comida. Eso demuestra la seguridad que nosotros tenemos con la calidad de comida que brindamos. Y a mí me gustaría, ya que tú mencionas lo de opciones, fuera del aire estuvimos hablando de lo que ofrecen al desayuno. Me parece interesante, por lo que hablábamos en un inicio, que el tema del desayuno es sumamente importante, y más cuando tú empiezas a tu turno temprano. Claro. Y también, hablar de la parte del almuerzo. Y que me llamó muchísimo la atención, porque yo he trabajado también en la industria por un tiempo, de que aún la gente de Arta Jerarquía, como tú mencionabas, come de esa comida, me habla de calidad. Porque muchas veces esas personas no son el público de a pie que nosotros tanto defendemos, amamos y queremos, pero son personas que tienen un gusto, por decirlo de alguna manera... Sofisticado. Sofisticado. Sofisticado, claro. Eso me parece sumamente interesante, pero también lo de las opciones, que tú me decías que hay tres opciones, tres variantes diferentes en el almuerzo. Me gustaría que tú expandas un poco más en eso, y como que de dónde surgió eso, porque en pocos lugares yo creo que les importa que tú tengas opciones para cada persona, cada gusto, y eso me parece interesante. Mira, nosotros tenemos tres opciones, que son la opción regular. La opción regular, digamos, que es la que está todo el mundo acostumbrado, el dominicano, su arrocito, su proteína, habichuela, o un locrito, dependiendo de... Pero eso es la comida regular que nosotros estamos acostumbrados en el día de hoy. Por ejemplo, yo te puedo decir que yo me comí un chofancito, como con siete carnes, plátano maduro, un egg roll, y una ensaladita de repollo con un estilo... Estamos hablando que sin ningún costo adicional. Eso fue sin yo poner ni guán, y sin ni guán que me lo están decontando de mi quincena. Bien. Aparte de eso, tenemos entonces las opciones healthy. Usualmente esa opción healthy es un tubérculo, víveres, ¿verdad? Con una proteína, y una ensalada también. Entonces, tenemos opciones vegetarianas, para la gente que no come carne. Usualmente, esas opciones son, básicamente, digamos que la misma posición de los platos que tenemos normalmente, pero su versión vegetariana. Y esas son las opciones que se ofrecen diariamente. ¿Y de dónde surge esa iniciativa? Porque, vuelvo y digo, me parece interesante que eso me habla de que le importa tú como colaborador, le importan los demás, de que, oye, yo te quiero dar lo que tú comes. No necesariamente cualquier cosa. Mira, es que eso viene impregnado en la cultura de la empresa. Ok. Y es que Horatio tiene una visión que es muy diferente a las otras experiencias laborales que yo he tenido dentro de la industria. Y es el hecho de que el enfoque normalmente en la industria es el cliente o a la persona a la cual la empresa le trabaja. Horatio, su enfoque principal es el empleado. La experiencia con el empleado. Si el empleado está bien, el empleado está cómodo, el empleado tiene todo lo que necesita, el empleado se siente feliz, eso automáticamente se refleja en nuestros clientes, en el rendimiento, en nuestra attrition, se refleja en todas las otras áreas de la empresa y cae por default. Porque si donde tú tú no te vas donde tú te sientes contento. Tú nunca te vas a mover de donde tú te sientes contento. Si tú te sientes feliz, te sientes cómodo donde tú estás y te están dando todas las cosas que tú necesitas para tú estar feliz y cómodo, tú no te vas a mover. Y eso es lo que Horatio, el enfoque de Horatio. Ellos quieren que sus empleados se sientan bien, que sus empleados se sientan cómodos y todo lo otro va a caer por añadidura. Ese pilar de buena alimentación y que tú no, por ejemplo, la compañía no restringe a nadie a adaptarse a un solo estilo de comida porque eso es lo que hay. Eso es lo que usted va a comer, otro presupuesto llega hasta ahí o cualquiera que sea la razón. Ya que ustedes son tan abiertos y dicen, bueno, al vegetariano le vamos a dar sus vegetales. Claro. Al que está haciendo su crossfit activo llevando sus dieta quietos, pues ahí tiene comida para que lo haga. Ok. Y al que le gusta comer su comida normal, con su sopita y lo que sea que le quiere echar, ahí tiene su tipo de comida también. ¿Cómo ha sido el impacto de este plan alimenticio en la compañía? No solamente en la rotación de personal, que es algo que impacta fuertemente a las empresas hoy en día, sino también en cómo la gente se siente dentro de la empresa y si este sería un factor para que un empleado no se vaya de higher ratio. Yo diría que sí, que es un factor y la razón detrás es que no solamente es la comida. Nosotros, por ejemplo, sí te damos la comida healthy, pero ¿qué pasa? Yo estoy comiendo saludable. Yo, por ejemplo, como estábamos hablando hace un momento que yo he tratado de cambiar el estilo de vida y eso, mucho de eso tiene que ver con higher ratio. En mi caso particular, higher ratio, aparte de ofrecerme la comida healthy, yo tengo un gimnasio totalmente gratis también dentro de la empresa. Entonces, si yo estoy comiendo healthy, termino mi jornada laboral y digo yo, déjame sentarme en la caminadora una hora. Voy camino una hora, me llevo mi bultico para después, en vez de tener que coger para cualquier otro sitio, me quedo dentro de la misma empresa, hago mi ejercicio y después me voy. Entonces, esas son cositas que añaden al bienestar del empleado en sí. Entonces, si están invirtiendo en mi bienestar y en que yo esté bien y sobre todo, y lo más importante, y me está saliendo gratis. ¿No? Tú sabes que... ¿Qué rico, eh? ¿Qué rico? Aparte de la caminadora en la que tú te sientas, que está bacana esa. Sí, la caminadora que me siento, sí. Hay veces que me siento, hay veces que también, hay veces que, que, que remo también en la caminadora. Me gustaría pibotear también eso que tú dijiste, porque no solamente que tú me estás ahorrando dinero, me estás, me estás ahorrando tiempo. Claro. Por el tiempo de yo tener que cocinar en mi casa, me estás ahorrando dinero, en el sentido macro de la palabra, porque quizás no tengo que usar gas en mi casa. Claro. Son muchísimas cosas que si tú la ves y la analizas en el fondo, eh, es más que la comida lo que tú me estás dando. Es así. Y mucha gente, por la industria en la que nos desarrollamos, ¿verdad? Como que no ve más allá del plato de comida. ¿Cómo tú haces, cómo Horacio hace para transmitir eso? Porque es una cuestión de cultura. Sí, totalmente. Que tú tienes que, que tú estás combatiendo ahí fuertemente. Totalmente. ¿Cómo ustedes hacen eso? Yo diría que es algo que nosotros lo discutimos siempre al momento de la oferta y es que tratamos de explicarle esos beneficios y cómo esos beneficios se reflejan en ahorros para ti mismo. El paquete de, ok, todo lo que tú tal vez no lo estás viendo en un valor monetario, no, tratamos de asegurarnos de que tú entiendas en cómo te lo estás ahorrando. Ya. Con los beneficios que recibes. ¿Qué te puedo decir? Por ejemplo, aparte de lo que te acabo de mencionar del gimnasio, que es uno de los beneficios. Nosotros tenemos un sinnúmero de otros servicios también que nosotros ofrecemos, como por ejemplo, psicólogos. por ponerte un ejemplo, nosotros tenemos psicólogos dentro de la empresa que se manejan bajo el mismo estatuto de cualquier otro psicólogo. Eso quiere decir, para que no se malinterpreta, no quiere decir que el psicólogo que está dentro de Horatio, tú vas a tener una sesión con ese psicólogo y eso le va a llegar a tu jefe directo. No, no, no. Eso es algo... Bobo. ¿Tú me entiendes? Esto es algo que se maneja bajo el mismo estatuto del patronato de los psicólogos que la cosa que a ti esa sesión es confidencial tú y del psicólogo totalmente. Y eso también son cosas que te ahorran dinero. Porque una sesión con un psicólogo ahora mismo, ¿cuánto cuesta? ¿Cuatro mil? ¿Cinco mil? ¿Cinco mil? Y no solo eso, vuelvo a lo mismo, es salud mental, manito, que eso es algo que tú no ves más allá, pero que tú te viendas a la mente. Eso no tiene precio. Aunque le queremos poner un precio, pero eso no tiene precio. Exactamente. ¿Sabes lo chévere? Que tú estabas dañando la semana completa y el viernes te pongan una costillita allá y tú que no puedes comer... Tú no puedes comer costillita, no puedes comer carne ahí. Vas y coges tu sesión con tu psicólogo. Te dice, mira... Desahogate, lloraste esa costilla. Dale para allá esa costilla. Exactamente. Que yo estoy aquí para acompañarte. Dale, vete. Vamos a darle juntos a la costilla. Vamos a darle juntos a la costillita. Rico, ¿eh? ¿Ustedes tienen día, algún día que sea especial? Por ejemplo, ¿Algún día especial? ¿Algo diferente? ¿Qué te digo? Mira, allá todos los días son especiales. Allá todos los días son especiales. Nosotros celebramos hasta el Día del Deito. ¿Tú me entiendes? Allá, por ejemplo, en siendo eventos y siendo cosas que se celebren en algún tipo de cultura, si alguna parte de nuestra comunidad se siente identificada con esa celebración, nosotros nos vamos seguros de que nosotros se la celebremos también a todos y que además el resto de los empleados también puedan ser parte de la celebración. para mencionarte alguno, St. Patrick's Day, Halloween, el mes LGBT, o sea, por mencionarte alguno, pero nosotros tratamos de celebrar todo. Mira, por ejemplo, un evento que te puedo decir que viene recientemente es la semana que viene, creo que el Internacional de la Pasta. El martes o el miércoles que viene, si no me equivoco. ¿Qué se va a comer ese día? ¿Qué tú crees? No, pero dime. Pasta. Vamos a hacer un día, vamos a hacer un menú, va a haber un menú de pasta disponibles con diferentes tipos de pasta que lógicamente vaya adentro de los estatutos de healthy, de regular y de vegetariano. Cada quien va a poder elegir su opción en base al tipo de comida que le gusta más, pero el tema va a ser pasta. Por poner tu ejemplo, algo similar hicimos también con el 5 de mayo donde adivina qué hay que comer ese día. Eso era taco. Taco por aquí y taco por allá y burrito y cosas. Todo relacionado con el tema del 5 de mayo. Lo celebramos culinariamente, lo celebramos con actividades, tratamos de que el día sea engaging overall y que todo el mundo pueda ser parte de la celebración. Todo esto es muy bonito. Ahí va. Ahí voy yo. Voy yo siempre. Rosando. Siempre. Todo muy bonito. Sí, todo muy lindo, todo. ¿Cómo puedo comentar? Alguna queja con la comida. Siempre hay alguien que no le gusta algo. Siempre hay alguien que no le gusta algo. Estoy de acuerdo. ¿Cómo se ha manejado eso? Es que hasta ahora tú no puedes tener quejas cuando tú tienes opciones. Hasta ahora en mi caso yo no he escuchado y de mi parte yo no he tenido ninguna, nunca he tenido una queja en cuanto a la comida. Porque el día que yo tengo, yo puedo también ordenar mi menú toda la semana, por ejemplo, el viernes yo ordeno mi menú para la semana que viene. Entonces ya yo tengo visibilidad de lo que viene la semana que viene con la comida. Entonces yo tengo mis tres opciones diarias para yo elegir qué es lo que voy a comer. Entonces si tengo que elegir con tiempo a la hora de que ya yo elija mi ticket y yo vaya a buscar mi comida, no tengo por qué quejarme porque ya yo pude organizar mi semana. Y ahí entonces que yo, el día que me voy a portar bien, el día que me voy a portar mal, el día que me voy a comer el arroz. O sea, si hay un día que viene algo del healthy que normalmente es lo que estoy comiendo pero no me gusta. Digo, ¿sabes qué? Ese día se va a comer arroz y como arroz porque lógicamente tú no comes de todo. No todo el mundo come de todo y hay cosas que no te van a gustar. Pero trato de siempre asegurarme de que yo vaya número uno, coma algo que me apetezca y coma algo que a la misma vez cuide mi salud. Eso es el balance que trato de mantener. Los mismos empleados han pedido que se añada algún tipo de plato en especial al menú que tú tengas constancia o tú has solicitado algún plato en especial que te diga esto merece estar en el menú. Usualmente cuando hay nuevas propuestas vamos a decir que un día en una semana incluyen un plato nuevo y los empleados pueden, lo disfrutan si ellos disfrutan ese plato créeme que es algo que se lo dejamos saber al departamento que es responsable de la cocina. Ese hay que traerlo de nuevo. La semana que viene por favor tráiganlo. Eso es algo que sí. Usualmente son solicitudes positivas de que por favor traen ese plato hasta ahora no tengo ningún record de alguien que haya dicho de que mire ese plato salió dañado ese plato no me gusta siempre hasta ahora gracias a Dios el feedback ha sido positivo de que los tacos por ejemplo después del 5 de mayo allá por lo menos una vez cada dos semanas tienen un taco toasty no hacen un taco toasty chicharrón un taco de chicharrón cuando no hacen lo de chicharrón por ejemplo te hacen otra variedad con otra proteína pero siempre se trata de llevar tacos porque ese día mata ya mata la liga totalmente. Wow que rico eso la verdad me ha encantado la propuesta de higher ratio y como se diferencia de muchas otras empresas empresas dominicanas por favor si dan el ejemplo de esta empresa que está llevando un menú súper interesante a toda su empleomanía respetando gustos dietas y para dar preferencias eso es sumamente importante el bienestar de cada empleado es sumamente importante y todos deberían de tomar cartas en el asunto en ese aspecto algo muy importante nosotros siempre que tenemos invitado siempre queremos mandar un lindo mensaje pero tal vez lo vamos a hacer diferente esa es tu cámara Brian esa que está ahí esa cámara tú te vas a imaginar que básicamente eso es un nuevo candidato que tú le estás explicando los beneficios de la empresa y por qué debería pertenecer a higher ratio porque esa es la mejor opción por encima del mercado laboral fácil y sencillo y creo que voy a utilizar un término que con ese término que yo voy a enamorar a todo el mundo salario emocional dígase no solamente el dinero que te vas a ganar sino es el bienestar que vas a recibir dentro de la empresa es el hecho de que vas a estar en una empresa que se va a preocupar por ti como persona por tu salud mental porque tú tengas beneficios que le añadan valor a tu vida que va a invertir en tu desarrollo personal y profesional que te da dando un gimnasio va a asegurarse de que tú comas bueno y aparte de eso te vamos a pagar para que vayas y te vamos a pagar bien o sea ¿qué más se puede pedir? ¿qué más se puede pedir? ¿estamos contestados? yo creo ¿cuándo ustedes empiezan entonces? vamos pronto para higher ratio ha sido una nueva entrega de So Power Podcast con higher ratio rico todo